Foto de Gettyd, J. Fontana murió este miércoles a los 87 años en Nashville mientras dormía, fue el primer baterista de Elvis Presleyd, J. J. Fontana, baterista que ayudó a lanzar el rock, N. Roll como músico acompañante de Elvis Presley, murió este miércoles a los 87 años. Su esposa Karen Fontana informó este jueves que el músico murió en Nashville mientras dormía. Fontana tocaba en locales nudistas en Shreveport, Luisiana, pero posteriormente haría historia como el primer baterista de Presley, con quien trabajó por años. Foto de Internet El baterista contribuyó en sencillos como, Sundog y Jailhouse Rock, además de realizar apariciones en, Dead Sullivan Show y otros programas de TV en el 2009. El músico fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Con información de AP, baterista Elvis Presley muere tres años después del incidente, que se transmitió en vivo por televisión. El baterista demandó al programa y al presentador continuar leyendo. El escritor Miguel Mejides ganó múltiples premios literarios. Además, De ser condecorado en Italia con la orden al mérito continuar leyendo el autor de Doctor Sueño, Stephen King, dio el visto bueno al actor de Trainspotinac para dar vida a Danny Torrance de adulto continuar leyendo.